¡Has avergonzado a las almas de tus ancestros! ¿Cuál de mis ingratos parientes está dentro de ti? ¡Has avergonzado a las almas de tus ancestros! ¡Ni siquiera eres el campeón de la Tierra! ¡Has cambiado desde que te conocí! ¡Creemos que para mejor! ¡Has avergonzado a las almas de tus ancestros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!